¿Qué le falta a Tristán? Pues le falta un hogar, le falta una familia, ¿verdad? Eso es lo que le falta, Dani. Exactamente, por el resto, vamos, parece como, vamos, está completamente enérgico, vaya. Bueno, pues Tristán es una de esas historias tristes, tristes, ¿verdad? Que, bueno, pues el ser humano protagoniza de vez en cuando, Dani, y las protectoras de animales se encargan de, sobre todo, darles visibilidad y de solucionar, de concienciar contra el abandono y contra el maltrato animal. Exactamente, en el caso de Tristán, bueno, pues una serie de circunstancias, no se podían hacer cargo de él porque tenía un bulto que había que operar y demás y, bueno, pues la protectora se hizo cargo y, aunque se intentó que conservara esa patita, pues al final no pudo ser. Pero que a él le da exactamente igual, vamos, hace vida completamente normal y tiene energía para rato. Desde luego, y lo hemos visto, lo hemos visto cuando venía para acá para la entrevista, como tira, o sea, imagínense, con una pata más ya sería increíble. Increíble. Es verdad, Dani y José, vosotros lo sabéis bien, que perros, por ejemplo, ciegos o perros sin una patita, no se les nota absolutamente nada. O sea, ellos tienen, no cinco, tienen diez sentidos. Nada, tienen, ellos se adaptan a lo que tienen. No tienen los rollos mentales que nos hubieran pasado a nosotros y nos tienen que amputar una pierna, un brazo, joder, ¿cómo voy a vivir ahora? Bueno, lo tengo, bueno, pues me apaño con lo que tengo y ya está. O sea, no tienen, pero ningún problema, desde el primer día. No tienen que hacer rehabilitación. Hombre, acostumbrarse un poquito, pero nada, nada. O sea, son perfectamente felices porque viven el día a día, ¿no? Piensan en el futuro. Y por eso, por otra parte, también decimos que cuando un perro está abandonado, también sufre más. Porque, bueno, tú a lo mejor si tienes la perspectiva de futuro, dices, bueno, pues hoy me encuentro mal, pero bueno, a ver si mañana mejoro. No, y él sufre hoy, sufre mañana, sufre pasado. Y entonces, bueno, por eso cuando decimos que los perros abandonados sufren muchísimo. Pero bueno, en el caso de alguna minusvalía, digamos, entre comillas, no tienen ningún problema. Tenemos en la protectora alguna perrilla, yo creo que es ciega y sorda, ¿no? Porque es completamente albina. Y si no te digo yo que es ciega y sorda, no te das cuenta. Ella va con su olfato, tranquilamente. Lo que sí que la nota es que va muy pegada a con quien vaya. Va muy pegada, muy pegada, para no despistarse. Pero es perfectamente, vamos, es una perra más increíble. O sea, claro, porque en ese caso imagino que irá pegadita a su dueño o a su dueña, porque somos su ser humano guía, ¿no? En vez de perro guía, pues su humano guía. Es su referencia, ¿no? Pero bueno, ya veis a Tristan aquí, qué problema, no tiene ningún problema. Es un perro súper cariñoso, espectacular con la gente. Como decía Dani, no muy acto para gatos, para alguna familia que tenga gatos, porque es un perro que procede de la caza. Entonces el instinto de caza le tiene súper, súper desarrollado. Y bueno, con los gatos, mal asunto. Pero con la gente le ves aquí que no tiene miedo de los coches, no tiene miedo del cámara, no tiene miedo de nada. Y es un perro que está, vamos, deseando huir a cualquier familia, que se lo van a pasar estupendamente con él. Bueno, no tiene miedo de nada, efectivamente. Yo creo que todo lo contrario. O sea, peca de no tener miedo, ¿no, Dani? Completamente. Es bastante temerario, bastante atrevido. Pero bueno, eso es algo bastante bueno. Es un perro muy sociable, muy sociable, como decía José, con personas, también con otros perros. De hecho, encajaría fantástico en una familia que ya tuviera un perro que fuera sociable, que le guste jugar, porque él es un casino de jugar. Y de hecho, bueno, miráis cómo está viendo a la gente por la calle y deseando saludar a todo el mundo. En ese sentido, es un perro muy fácil, porque es muy, muy sociable. Mira, Dani, ya que te tengo aquí también y que siempre hablamos de los perros equilibrados, ¿no? Cuando sabe realmente que un perro tiene su salud mental, como el ser humano, correctamente. En el caso, por ejemplo, de que pierden un miembro, ¿no? Es verdad. Pues de repente hay que amputarles una patita, como en el caso de Tristan. Y decía José, bueno, ellos realmente no sienten esto, ¿no? ¿Qué capacidad o cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo podemos llegar a comprender? A ver, es un poco lo que decía José. El perro vive en el presente, no vive en el pasado. Entonces, su capacidad de adaptación es brutal. Evidentemente, pues si le quitamos una pata, va a haber un periodo de recuperación donde hay dolores y demás. Pues simplemente hay que tener cuidado, ¿no? En protegerlo un poco durante ese periodo. Pero luego, vida exactamente normal, ¿vale? Los perros son capaces de adaptarse a nivel estructural, digamos, de cómo caminan y demás perfectamente. Igual que lo que hablábamos de la vista. Puede afectar un poquito a la comunicación entre perros, pero en realidad yo lo que he visto es que se relacionan completamente normal. Si me dices que es un perro que tiene dolores, pues es posible que esté un poco más a risco, como lo estamos nosotros, vamos, que no esté para juegos. Pero en este caso, por ejemplo, Tristán le falta la pata, pero no tiene absolutamente ningún dolor. Ya veis que está haciendo un poco el cabra. Entonces, realmente no afecta para nada en su día a día. Es un perro completamente bien equilibrado. Gatos, ¿no? Lo único. Gatos, ¿no? ¿Verdad, Tristán? Los gatos, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos ahí un pequeño instinto, micrófono también, pero gatos no, porque, bueno, pues el instinto cazador es lo que tiene, ¿verdad? Bueno, José, por cierto, acabamos de pasar, bueno, los meses de verano y es una época un poquito complicada para las protectoras, más de lo normal. Bueno, ahora, yo creo que ahora estamos un poco tranquilitos. Se está estabilizando. Sí, estamos ahora tranquilitos. Hasta que llegue la Navidad, ahora tenemos que ir asumiendo todo lo que hemos recogido y todo lo que hemos vivido en el verano. Ahora llega la vuelta al cole y entonces tenemos que volver a nuestras costumbres, ¿no? Nos lo puede contar un poco Dani también. Claro, hemos estado mucho tiempo con nuestros perros, hemos estado todo el día con ellos, hemos estado en la playa, hemos estado jugando, hemos estado en el monte. Y entonces ahora llegan las nueve de la mañana, a las ocho de la mañana, nos vamos a trabajar y nuestro perrete se queda en casa solo. Ansiedad por separación, rollos, ahí nos puede dar algún consejo Dani de cómo tratarlo, ¿no? De cómo evitarlo un poquito. El estrés postvacacional que tenemos nosotros, pues los perros también le tienen. Entonces, bueno, las protectoras ahora ya vamos pensando de cara a la Navidad, de cara a cómo afrontar el verano, de cómo preparar nuestros perretes. Y luego hablamos un poco de cómo prepararles psicológicamente, que no lo puedes decir mejor Dani, y físicamente, ¿no? A través de vacunas, cepillados, bañados. Fenomenal. Pues cambio de estación, nosotros también, ¿verdad? Nos habituamos al cambio de estación, pues también nuestros perretes, nuestros amigos de cuatro patas. Dani, efectivamente, esto pasa un poquito como en la pandemia, ¿no? Que pasó y fue grave, porque claro, de estar todo el día en casa con nuestros perretes, pues de repente volvíamos a la normalidad, volvíamos al trabajo, volvíamos a la rutina y ellos lo notan. Sí, de hecho, los casos de ansiedad por separación suelen detonar en esta época. Hay varios factores que suelen ser lo que nos provocan. Por un lado, las vacaciones, por eso siempre le digo a la gente, no te vuelvas el día antes de empezar a trabajar, vuélvete unos días antes para ir haciéndolo de forma progresiva. Dejarle, pues un día solo una hora, dos horas, siempre pues con algo de enriquecimiento ambiental, un conjunto, un juguete interactivo, pero hacerlo de forma progresiva. Otra de las situaciones en las que se suele dar, después de periodos de paro, en que hemos estado sin trabajar, o la gente que teletrabaja, que ahora es mucha, y de verdad me están llegando muchísimos casos de ansiedad por separación, pues esa persona después un día se va a cenar y de repente la casa explota, ¿no? Y el pobre perro, pues lo pasa fatal. Entonces, siempre que vayamos a estar tiempos largos con el perro, durante las vacaciones, aunque estemos de vacaciones con el perro, también sigamos dejándole solo ratitos. Y después, cuando nos vayamos a incorporar, vamos a hacerlo de forma progresiva. Súper importante, porque después una ansiedad por separación pueden ser tratamientos muy, muy largos y muy frustrantes, tanto para el perro como para la persona. ¿Cómo podemos notar, Dani, esos primeros síntomas de ansiedad por separación en nuestro perrete? Pues quizás un apego excesivo, ¿no? Que se empieza a poner muy nervioso cuando se separa de nosotros. Si vamos a acercarnos a la puerta y enseguida viene corriendo, pero no le vemos con alegría de voy a pasear, sino con angustia, con señales de estrés. Hay algunas cosas que, al volver a casa, podemos ver, como señales de que haya rascado la puerta, señales de que esté con babas, cuando los perros tienen mucho estrés, salivan mucho, si nos dice un vecino que hay ladridos aullidos. Y yo ya, hoy por hoy, recomiendo que todo el mundo tenga una camarita en casa, que pueda ver al perro cuando está solo, para fichar simplemente que todo va bien. De hecho, ya muchas alarmas de seguridad ya te vienen con la camarita y es una tranquilidad. Entonces, bueno, con estos síntomas, si vemos alguno de esos síntomas, nos tenemos que empezar a preocupar y sobre todo prevenir, prevenir, prevenir. No dejar que llegue a pasar porque de verdad que es un problema serio. Bueno, pues como nosotros, poco a poco, volver a la rutina, poco a poco y paso a paso. Y como decíamos, hemos cambiado de estación, ya en el otoño estamos, aunque no lo parezca, pero estamos en otoño y nuestros animaletes pues también están cambiando de estación. Por tanto, pelaje, cuidados del otoño, de este tiempo. Lo primero que tenemos que hacer, que podemos hacer nosotros en casa, es buen cepillado. Cepillado, cepillado y cepillado, porque aquí tenemos a Tristán, que no se le ve mucho porque es de pelo corto, pero está tirando pelo. Un buen baño para, si venimos de la playa, si venimos del campo, de donde vengamos, para quitarle todos los residuos que puede traer el salitre, de polen, de cualquier cosa. Y si, tampoco vendría mal una buena visita al veterinario. ¿Para qué? Para ponerle al día de vacunas, ponerle al día de desparasitación y si le pudiéramos hacer una analítica para ver que tenga todos los valores fenomenal, por si tiene, hay que darle alguna vitamina de cara al otoño. Que hay otro perrete por ahí, ¿verdad? Y dice, un amigo, un amigo. Quiere ir a jugar con él. Entonces, bueno, un chequeo, que es lo más normal, ¿no? Como decía Dani, hacer las cosas poco a poco. Nosotros ahora volvemos, volvemos al gimnasio. El primer día vamos ocho horas al gimnasio. Pues no. Pues no. El primer día vamos un ratito, al segundo día un ratito más grande. Y así lo que tenemos que hacer con la separación y con todo. Volver a nuestros paseos, no olvidar desde luego el ejercicio con el perro. Y pues ya hemos dicho que le hemos preparado interiormente para el invierno las mantitas, como hablábamos antes Dani y yo. Bueno, estos perros que les ponen un abriguito, pues a los perros de pelo corto, a los perros mayores, a los galgos, les puede venir bien. Al resto de los perros, a mí personalmente, no me gusta. Que tienen ya pelaje propio. Tienen pelaje propio, ellos están preparados. A lo mejor algún impermeable para los días que llueve. Bueno, a los perros les suele gustar mucho el agua, pero les suele gustar bañarse, meterse en el río, en el pantano, en los charcos. Pero no les suele gustar mucho la lluvia. Bueno, de cara a que cuando lleguemos a casa el perro no esté tan mojado y nos moje la casa, y se escurra y nos deje el pasillo hecho un adefesio. Bien, un impermeable para el día que llueva. Lo digo, abriguitos para los casos que no tengan mucho pelo o estén un poco inmunodeprimidos, que sean muy mayorcitos o tal. Si no, a mí personalmente no me gustan mucho. Oye, el tema es, fíjate, ahora que estábamos hablando de la ropita para perros, para gatos, que incluso es más difícil de poner a los gatos, pero bueno, también la hay. Pero esa moda que se ha puesto hace unos años, yo creo, no sé si continúa, pero de esos zapatitos para perros, Dani. No sé, de utilizar, simplemente ya está. A no ser que sea un caso de que un perro tenga una herida por algo clínico, vale, de acuerdo, individualizamos, pero en los casos si es por estética. O lo que hace mucha gente, para que no se ensucien las patas porque luego me ensucia el piso. Entonces igual no hay que tener perro, porque el perro por un lado tiene unas glándulas sudoripadas en las patas, tiene tacto a través de las patas, mide temperaturas y demás. Es algo necesario, necesita dejar mensajes a través de las almohadillas a otros perros. O sea, no sé, ya está, la respuesta es... No se deben usar. Claro, es que es verdad, hasta qué punto no podemos disfrazar, podríamos decir, a nuestros perros y gatos. O sea, al final no les humanicemos, ellos ya son bonitos como son y están bien así. Ya no hablemos de las modas de tatuar a los perros, de ponerles lacitos, de pintarles las uñas y de mil cosas, como decía Dani. Los zapatitos, a lo mejor, como él, para una herida o a lo mejor el día que hay mucho hielo y le tenemos que sacar a la calle para que no se queme con el hielo o con la nieve. Bueno, que llegamos a casa y tiene las patitas sucias, pues cogemos una toallita húmeda, le limpiamos las patitas, como hacemos nosotros que nos limpiamos en el frespudo de casa y ya está. Es que a los perros les tenemos que dejar ser perros, que huelan las esquinas, que hagan pis en el árbol, que cuando hagan cacas donde deben hacer cacas, la recogemos, por supuesto, y la tiramos a la papelera. Pero hay que dejarles que vivan como animales y que es lo bonito que tienen, ¿no? Si no, pues nos compramos un perro, no sé si le hay, algún perro nancy y le disfrazamos todos los días y le echamos colonias y todo, por el igual. Efectivamente, vamos a dejarles ser perros, eso es, eso es. Dani, además ellos a través de las patitas, el suelo, yo creo que dependiendo de cómo sea el suelo, les gusta más o menos, ellos sienten también y todo eso lo deben sentir, pues a través de, como has dicho tú, de las almohadillas, ¿no? De, como nosotros tocamos con nuestras manos, ellos igual. Sí, a través de unos pelitos que tienen, que son sensitivos para ellos, entonces ellos en función de la superficie que pisan, se van a agarrar más, menos, si van con ese tipo de herramientas, pues no lo van a ver igual. Y después hay que pensar que todo lo que añadimos a un perro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la ropa, puede afectar a muchas cosas. Lo primero, un perro, evidentemente, lo que decía José, si es un galgo, por ejemplo, en invierno que pase frío, a mí me gusta individualizar, un perro que pase mucho frío, que le veamos temblar, que lo pase mal, o un perro mayor que tenga algún tipo de dolencia, vale, en esos casos sí. Pero en la mayoría de los perros, ellos tienen su sistema de regulación de temperatura, por eso es importante cuidar bien el manto. Pero es que además podemos fastidiar ese sistema y además estamos fastidiando su comunicación porque no se va a ver igual con otros perros los movimientos que hacen y demás. ¿Quieres ser el protagonista? Claro que sí. Lo es. Bueno, vamos a aprovechar, ahora que se nos ha puesto aquí en primera fila Tristán, para decir que lo primero para ayudar a Animalejos, a otras protectoras, es adoptando. Eso lo primero de todo, si se quedaran, ¿verdad? Si os quedárais, José, sin Animalitos en la Protea, sería ya el éxito total. El éxito total sería no cerrar nuestra protectora, sino tener que cerrar todas. Porque yo creo que en Animalejos, con el espíritu y el ánimo que tenemos, aunque nos quedáramos nosotros sin ningún animal, ayudaríamos desde luego a otras asociaciones para aliviar su carga. Entonces, decimos, la vuelta al cole, buenas intenciones, ¿qué vamos a hacer? Me voy a apuntar al gimnasio, voy a colaborar con una protectora, me voy a hacer socio, me voy a hacer voluntario, voy a hacer un donativo, voy a adoptar un animal. Es muy buena época para adoptar un animal, siempre es buena época. Siempre que nosotros lo hayamos pensado, tengamos ánimo y sepamos lo que vamos a hacer y nos dejamos aconsejar por un buen profesional. Y con un profesional, como en el caso puede ser Dani, o con cualquiera de los voluntarios que están en la protectora, que conocen desde luego a todos los animales y saben lo que es la alegría de tener un animal y la tristeza que pasa él por el abandono. Pues ya saben, adoptándolo primero y si luego no podemos, pues porque, oye, hemos hecho, al final hemos pensado bien, hemos hecho una lista de pros y contras. Y mira, que mejor voy a hacerme socio, voy a colaborar con lo que pueda o voy a hacerme voluntario también y voy a echar una manilla. Eso también se puede hacer. Por supuesto, ahí estamos todos los días por las mañanas. Los fines de semana va, no toda la gente que nos gustaría, pero a pasear a los perros, a limpiar a los gatos, a jugar con los gatos, a jugar con los perros, a sociabilizarlos, a pintar las instalaciones, a ponernos un grifo, a arreglar una jaula, a arreglar un tejado, hay que hacer mil cosas. Y todos, todos somos capaces de hacer algo lo que más nos gusta y para lo que más maña tenemos, seguro que a la protectora la viene bien. Si somos, nos gusta escribir, pues voy a escribir un artículo, voy a ayudaros en internet, voy a organizar una rifa, voy a mil cosas para buscar fondos y sobre todo, pues para eso, para predicar el no abandono y el respeto a toda clase de vida. Pues ya saben, www.asociacionanimalejos.org y ahí pueden saber más sobre Tristán, sobre cualquier otro perrito o gatito que quieran adoptar y que ya está, que ya te dejamos, Tristán, que me está dando ya con el rabito, ¿verdad, Dani? Como diciendo, venga, que me quiero ir a dar una vuelta y a conocer a más gente y a más perritos, ¿verdad? Súper sociable, Dani. Muy sociable y como veis, muy enérgico y esto que no engañe el tema de la pata, que alguien que sea muy sedentario diga, ah, pues igual me encaja bien porque no caminará este perro, necesita pasear mucho, necesita caña, porque es muy, muy enérgico. Así que por el resto es que es un perro maravilloso, es un perro perfecto. Damos fe, damos fe de que Tristán es un perrito estupendo, que está deseando encontrar a su nueva familia para toda la vida, por lo menos para toda su vida. Así que ya saben, www.asociacionanimalejos.org, Tristán y otros muchos, pues les esperan. Gracias, como siempre, Dani, un placer. Muchas gracias a vosotros. José, gracias. Gracias, como siempre. Gracias, Tristán. Te vamos a encontrar una casa muy pronto, se lo prometemos, ¿eh?